En esta presentación de esta exposición Traspatio, primeramente saludar a los artistas y las artistas. Muy contentos de por fin estar aquí reunidos con los artistas y poder abrir la exposición que tanto hemos anhelado desde que empezamos el proyecto. Pero avanzaré que el Traspatio es el resultado de ese proceso en donde Lana Corujo, Mariela García, Cintia Machín, Darío Machín y Marina Esper han elaborado a partir del hecho biográfico en la idea de habitar la casa, habitar la casa, habitar el territorio, habitar la isla, estableciendo una relación entre lo privado y lo público, entre el interior y lo exterior. A los CACT por el apoyo financiero y por permitir darle cabida a un proyecto con artistas jóvenes. Muchas gracias. Espero de verdad que esta sea solo la primera edición del proyecto El Museo Diverso. Esta colectiva es una celebración de los lazos. Comisariar esta exposición ha sido construir un pensamiento en conversación. A ratos puede haber sido incómodo. ¿Y qué es lo incómodo? Es cuando algo nos toca el cuerpo. La incomodidad da a ver dónde estamos parados. Y que los que estáis aquí presentes podáis seguir disfrutando en otros años del talento joven generado en esta isla. Muchas gracias. La introducción local al MIAC, especialmente en el ámbito joven, sin excluir a ninguna disciplina artística. De garantizar el acceso a la ciudadanía a la creación, así como ofrecer cauces para que venga a conocer su trabajo. Este deber nos compromete especialmente con los jóvenes creadores, ya que por muchas razones tropiezan con obstáculos para poder desarrollar su creatividad, mostrarla al resto de la ciudadanía y, llegado el caso, convertir su vocación en su profesión.